Muy buenas a todos y bienvenidos al Zascómetro, la sección de Lágrimas Progres a través de la cual os traigo los mejores zascas de la semana. En esta ocasión comenzamos en el número 10 con el periodista de la cadena SER, Pepe Rubio, que esta semana tuitaba lo siguiente. Llamadme loco, pero que un ex miembro de ETA esté en una lista electoral es un triunfo de la democracia. Deseábamos que abandonaran las armas e hicieran política. Está pasando y me alegro. Yo los prefiero haciendo políticas de empleo y vivienda y no empuñando pistolas. ¿Y tú? Pues bien, aquí llegaba la cuenta Uribor.com para responderle de esta manera. Llamadme loco, pero que un maltratador de mujeres esté en una lista electoral es un triunfo de la democracia. Deseábamos que dejase de maltratar a mujeres. Está pasando y me alegro. Yo los prefiero haciendo políticas de empleo y vivienda y no pegando mujeres. ¿Y tú? Pasamos al número 9 con el portavoz podemita en el Congreso y Diablo Sobre Ruedas, Pablo Echenique, que esta semana tuitaba lo siguiente. En Baldwin, Florida, Estados Unidos, el supermercado es público y lo gestiona el ayuntamiento. Pero la derecha política y mediática se pone a gritar Venezuela cuando Podemos lo propone en España. No vaya a ser que Juan Ross se enfade con ellos. Y aquí llegaba pobre Millennial para responderle así. Sí, pero este no tiene precios justos. Es carísimo, ecológico y sorpresa. Solo hay 1.400 habitantes. Black Hawk derribado, piloto de combate. No tomes por tonta a la gente. Que existe internet y saben leer. Seguimos en el número 8 con este autozasca del diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Es que ETA no existe hace más de una década. El problema no es tanto que hoy se exuma a Franco, sino que hoy aún se vota a Franco. Oiga, pero usted era tonto de antes o de después. Seguimos en el número 7 una vez más con el Diablo Sobre Ruedas, Pablo Echenique. Que se hacía eco de la noticia de la vanguardia a la que se decía que los supermercados públicos podemitas crearían 50.000 empleos directos con estas palabras. Además de bajar el precio de la cesta de la compra renunciando a márgenes excesivos, proteger a los pequeños y medianos productores del campo pagándoles precios justos, y ayudar a las tiendas y comercios de alimentación de barrio proveyéndoles de productos a bajo precio. Algo ante lo que Willy Tolerdo iba a responder de esta manera. También podemos ponerle falda a todos los semáforos de España, y creamos otros 100.000 puestos de trabajo. Seguimos en el número 6 con este tuit de solo hace unas semanas del Partido Socialista. El PP propone avalar con un 15% el acceso a vivienda de jóvenes con renta mínima. Nosotros ampliamos el salario mínimo interprofesional, pasando de los 700 euros con Rajoy a 1.080 euros. Porque para acceder a una vivienda es necesario capacidad adquisitiva, no avales. Pues bien, pasaron unas semanas, llegó la campaña electoral y este es el resultado. Hay jóvenes de menos de 35 años y familias que tienen dificultad para comprar una vivienda. A partir de hoy anuncio nuestro compromiso y a través del ICO vamos a crear una línea de avales, para garantizar hasta el 20% de la hipoteca para ingresos menores a 37.800 euros. Vamos a poner la vivienda en el centro de nuestras prioridades. Continuamos en el número 5 con la ministra de Desigualdad Irene Montero, que esta semana pedía máximo respeto para Bildu ya que supuestamente era un partido democrático. Unas palabras ante las que el periodista Carlos Salsina iba a reaccionar de esta manera. Con lo directa, lo contundente, lo clara que es Irene Montero cuando opina sobre acusados de otros delitos violentos y lo comprensiva que se mostró ayer sobre esto de las listas de Bildu. Esto es lo mismo, ministra, si un partido político metiera en su lista a un tipo que hubiera asesinado a su mujer y a sus hijos, por ejemplo. Con el argumento de que ya ha pagado su precio, ya ha saldado su deuda porque ya ha cumplido condena. Lo condenaron por maltratar y por asesinar a su mujer, cumplió condena y ahora lo metemos de candidato a concejal. Es que ya ha saldado su deuda, de verdad. Diría lo mismo, de que hay que respetarlo, cada partido meta en las listas a quien quiera. Pasamos al número 4 con Operador Nuclear, que una semana más ponía el dedo en la llaga ante la apuesta del resto de países por la energía nuclear mientras en España nos estamos chupando el dedo. Algo que no iba a gustar a Puri, que le iba a responder así. Si tanto te gustan las nucleares, puedes proponérselo a la facha de tu presidenta, que la construya cerquita de Madrid. Pues bien, aquí llegaba el propio Operador Nuclear para responderle así. Hola Puri, pues sí, me encantan las nucleares. Resido en la provincia de Tarragona, donde disfrutamos de tres reactores nucleares y no tenemos presidenta. El miedo se mitiga con conocimiento, lo del fanatismo ideológico es algo más complicado. Nos adentramos en nuestro podio en particular, llegando al número 3 con el bildutarra Oscar Matute, que esta semana decía lo siguiente. Pasamos al número 2 con el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que esta semana tuiteaba lo siguiente. Quienes te mintieron con el 23F, con Irak, con el Prestige, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con Rivera, con Juan Carlos, con Casado, con Guaidó, ahora te están diciendo la verdad con eso de que si te vas a comprar el pan te ocupará la casa. Pues bien, aquí llegaba Publio Escipión para responderle así. Quien te mintió diciendo que en 18 meses dejaba el parlamento, ahora te está diciendo la verdad con eso de que los ocupas no son un problema. Y por fin llegamos al número 1, que en esta ocasión se lo lleva a Ana Pastor a manos de Diego Schopenhauer. La sectaria periodística de extrema izquierda aprovechaba esta semana para exponer con esta imagen en el total de parque de viviendas las denuncias de ocupaciones y juicios verbales por ocupaciones, intentando hacer creer que el problema de la ocupación no es nada del otro mundo con estas palabras. Los datos de la ocupación tuyas son las conclusiones. Pues bien, aquí llegaba Diego Schopenhauer para jugar exactamente al mismo juego que ella. Mujeres en España, 24.132.356, víctimas de violencia de género en el año 2022-49. ¿Sería algo así?